Él me decía una tortuga o un peludo, que generalmente lo que dicen las personas resulta que fue un glictodonte. Un glictodonte va desde un metro de largo a casi tres metros y medio. En este caso, este es un intermedio. El material se encuentra en un estado muy bueno. No lo tenemos al glictodonte, pero bueno, lamentablemente no podemos extraer el material porque no hay gente. Estamos tratando de conseguir. Bueno, hay que hacer toda una movida, toda una excavación para tratar de extraer el material completo. ¿Vos por tu sondeo visual pudiste definir que está entero y que está muy a mano? Sí, ese es el problema también. Sí, no se ve como van a verlo ahora porque la gente estuvo trabajando. Lo ideal sería que la gente no lo toque, ya se han empezado a llevar partes de la caparazón, que no lo toque y lo deje como está. Que trate de cuidarlo y que nos dé tiempo para extraer el material. Porque no tenemos este tipo de glictodontis menos por lo que se ve casi completo, ¿no? Al menos yo ahora con la excavación que han hecho puedo estimar que más de un 50%, pero como veo la articulación, como está la caparazón, digamos, bien armada, aparenta estar completo. O sea que si está completo va a que hacer un trabajo enorme que va a llevar por lo menos una semana. Con mucha gente trabajando, ¿no? Esto requiere de preservación del lugar, de maquinaria y además de personas. Y cómo sería la municipalidad, sería la provincia, sería nación. ¿Quiénes son los que cuando pasan estas cosas colaboran y se preocupan por esta preservación? Bueno, en este caso nos toca a nosotros, ¿no? Ya que tenemos todo el equipo para extraer material y la experiencia como para hacerlo. Así que, bueno, tenemos que conseguir gente y los materiales. Y necesitamos tiempo también, que nos ayude el tiempo. Que eso es otra de las cuestiones, ¿no? Y la excavación va a ser muy grande. Es muy probable que sea primero con gente y luego con máquina. Y posteriormente, si es que la caparazón está entera, también nuevamente la máquina para levantarla y demás. O sea, es un gran trabajo. La caparazón de Griltodonte siempre fue muy compleja extraerla. Ya sea un gran fragmento o más aún entera, ¿no? Porque es mucho peso también. Inclusive la máquina va a dejarla por sobre la baranda del museo. Pero después hay que entrarla adentro. Y para entrar adentro de esa caparazón se necesita al menos 10 personas. Fácil. Pero con mucha fuerza estamos hablando. Y lo mismo acá. Se necesita gran cantidad de gente para ir excavando. Porque no hay otra manera. Y si utilizamos la máquina, es un nivel determinado para sacar tierra. Y después estamos siempre en riesgo. Vos mencionaste recién el museo. Cuando nosotros hablamos del museo paleontológico, hablamos de José Luis Ramírez. ¿Cómo está ese tema? ¿Estás a cargo? ¿No estás a cargo? ¿Estás siempre cerrado? ¿Qué pasó con el museo paleontológico? Bueno, estoy a cargo, entre comillas, digamos, ¿no? Y, o sea, más estoy... Mi trabajo es estar en la parte de coordinador como el área de investigación y técnica. Ese sería lo específico mío. No la parte de exhibición. De todas maneras, estoy a cargo de todo ahora, ¿no? Y estoy trabajando en tres lugares porque el museo quedó dividido. Una parte, lo que sería el área de exhibición, que se encuentra desde hace más de un año cerrado debido a problemas de edilicio, no de exposición. Bueno, también en parte de exposición porque la inundación comienza a dar sus efectos, digamos. Hay problemas también. También, después, bueno, la otra parte del museo que se empezó a mejorar ya está en la Casa de la Cultura. Después vamos a hacer una nota ahí también. Ahí funcionaría medio taller y gran parte de lo que sería el depósito ya todo recatalogado y demás. Porque la inundación del 2015 hizo un verdadero desastre. No esperábamos algo así.